Nos acercamos hasta las oficinas de La Combi, estamos con Soledad, que bueno, en este caso nos vas a comentar cuáles son las medidas que se están tomando en este marco de prevención por el coronavirus. Hola, buen día. Bueno, sí, comentarles que hemos tomado las medidas, como muchos ya saben, como viene tomando la mayoría de la gente, el refuerzo, lo que aplicamos directamente en las oficinas es tratar de pedirles a las personas que no se acerquen, que sigan utilizando los canales habituales de ya sea telefonía, o sea, por WhatsApp, llamadas telefónicas, y bueno, aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo a través de esos medios, sí se pueden acercar a la oficina, pero estamos atendiendo menos gente, tal como es de público conocimiento, estamos pidiendo que no más de dos personas dentro de la oficina, así podemos mantener el distanciamiento, a su vez, si viene más gente, estamos pidiendo que aguarden afuera, por suerte no estamos teniendo complicaciones con eso, reforzamos lo que tiene que ver con la limpieza, ya sea en la oficina, si bien siempre se mantuvo, ahora estamos aplicando más todavía, de acuerdo a lo que se solicita, tenemos alcohol en gel para todo el mundo, en cuanto a lo que es las combis, también reforzamos lo que es limpieza, antes se hacía una frecuencia diaria, y hoy por hoy estamos haciendo cada vez que el vehículo viaja, se están sanitizando en todo sentido, las camionetas, el piso, los apoyabrazos, los asientos, todo aquello que pueda estar en contacto con gente, entre cada viaje y viaje, se refuerza, tenemos kit arriba de las camionetas para que los choferes puedan hacer esta limpieza, y a su vez contamos con alcohol en gel para que la gente que se suba, si no posee, pueda colocarse para quedarse un poco más tranquila. ¿Con respecto a los viajes, se siguen haciendo de forma normal? En realidad no, o sea, los viajes son los horarios habituales, eso no cambió, a menos que bueno, desde, venga alguna reglamentación, algún decreto que nos pida que así lo hagamos, si lo que se hizo fue suspender todos aquellos viajes de turismo, aquellos viajes tour de compras y demás, donde justamente hay aglomeración de personas, y eso es lo que no se permite, así que todos esos quedaron suspendidos, no se hacen charter, no se hacen viajes especiales, solo los servicios habituales, y justamente como las medidas tomadas por el gobierno piden que nos quedemos en casa, que se salga solo lo necesario, nosotros acompañamos también eso, pedimos que traten de no salir, así que ayuda la medida tomada por el gobierno a que justamente sea menor la cantidad de personas que viajan en las combis, nosotros tenemos capacidad de 19 y por suerte se mantiene el distanciamiento porque hay menos personas que viajan. Sole, con respecto justamente a esto, esto cambia día a día, así que seguramente ha menguado, como vos decías, la cantidad de viajes y la cantidad de pasajeros, ¿verdad? Sí, tal cual, así es, te digo, todos los días estamos viendo si sale algo nuevo, si hay algo nuevo que podemos hacer, de hecho vamos tratando de mejorar en lo que se puede, hay mucha gente que tiene dudas, a ver qué pasa, qué no pasa, si viajamos o no, y también la respuesta que le damos es que esto es el día a día, algo nuevo que informen, si sale algún nuevo decreto, alguna nueva reglamentación que tengamos que cumplir, esto es hoy, lo que te estoy comentando es al día de hoy, lo que es sanitización se va a mantener porque por lo menos no hay nada nuevo que nos hayan pedido, pero bueno, esto es como todo, día a día vamos adoptándonos a lo que hay que adaptarse, digamos. Y en caso de urgencias, hasta ahora no hemos tenido ninguna, pero bueno, si surge alguna, veremos cuál es el plan a tomar, a seguir, la verdad que por suerte no hemos tenido ningún tipo de urgencia, obviamente no tuvimos contacto, ni sabemos de nadie que haya tenido contacto, así que bueno, llamaremos, tenemos a disposición el número para llamar y a ver qué pasos tenemos que seguir, igual que tiene toda la población, de hecho tenemos cartelitos pegados en las combis donde tenemos también, bueno, los síntomas, como todo el mundo ya sabe, pero igual para reforzar, para que los choferes estén al tanto, lo mismo acá en las oficinas, y bueno, el numerito para llamar si llegamos a detectar a alguien que tuviera algún síntoma o alguien, notáramos que alguien tiene o creemos que tiene el virus o que está contagiado. Y en el caso de urgencias, pero con respecto al cliente, digo, si tiene que viajar, si tiene que hacer una consulta médica, si tiene que hacer un tipo de trámites que no lo puede postergar, ¿viaja sí o sí? Si la persona está enferma, decís vos o una persona cualquiera. No, 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 en realidad nosotros el servicio está disponible para que aquellos que tengan que viajar lo puedan hacer, o sea que hoy por hoy se supone que aquellos que viajan son solo que tienen urgencias, porque como a todo el mundo se le pide, quedate en casa, o sea, la idea es que nos quedemos todos en casa. Quienes no pueden hacerlo porque necesitan sí o sí hacerlo, el servicio se encuentra disponible. Soledad, hasta que nos dictaminen otra cosa, va a ser así. Soledad, para terminar, contame, ¿dónde está ubicada la combi y los números de teléfono a los que la gente se puede comunicar? Bueno, la combi este ambiente es 167, después tenemos dos líneas de WhatsApp, 415727, 415630, esos dos se pueden comunicar por llamada o por mensajito de WhatsApp. Y después tenemos el teléfono fijo, 430-534, y otro celular, por si acaso, también de la compañía Movistar, porque tenemos Movistar claro y personal para que todos aquellos ni siquiera gasten, si se quieren se pueden fijar en la página web que figuran cada uno cuáles son, también nuestras direcciones, nuestro mail, para que tengan todas las posibilidades de hacerlo a través de los medios y no tengan que acercarse físicamente acá, para que puedan cumplir con quedarse en casa. Soledad, muchísimas gracias. A ustedes.